hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les enseñaré cómo girar la pantalla en windows 11 bien antes de mostrarles cómo girar la pantalla en windows 11 me gustaría que me dejaran un comentario porque quieren girar la pantalla si compraron una pantalla la cual necesitan utilizar verticalmente o de pronto se voltearon la pantalla y no saben cómo hacerlo o prendieron el computador y ya estaba así para girar la pantalla cuando están horizontalmente es bastante fácil por eso en este caso tengo la pantalla vertical no sé si en el vídeo se vea así pero vamos a hacerlo de este modo difícil por si ustedes giraron la pantalla y necesitan colocarla del modo horizontal entonces vamos a dar clic derecho en la pantalla clic derecho y nos van a salir esas opciones pero si tenemos la pantalla de esa forma pues va a ser difícil con el mouse porque no estamos acostumbrados entonces lo vamos a hacer con el teclado entonces con las flechas con estas flechas vamos buscando hasta llegar a configuración de pantalla ahora vamos a oprimir la tecla enter me imagino que todos saben cuál es y ahí vamos a entrar a configuración de pantalla ahora queremos llegar a la opción orientación de pantalla para esto vamos con la tecla tabular que es esta la oprimimos la oprimimos hasta llegar a esa opción listo ya llegamos nuevamente enter enter y con las flechas con estas flechas pues bajamos hasta la opción horizontal esa es la forma con la que todos nos vamos a guiar entonces damos enter a la coloque mal entonces acá le podemos dar clic en reinvertir los cambios y nuevamente con tab como pueden ver es bastante difícil cuando no tenemos la pantalla del modo que nosotros deseamos entonces enter y con las flechitas bajamos hasta la opción horizontal bueno yo coloque horizontal volteado es horizontal enter y ya tenemos la bueno ahí ya con el mouse ya podemos o si quieren con tab recuerde que son estas dos flechitas y enter si vamos al escritorio ya tenemos la pantalla del modo que deseamos